Bueno, vamos a mirar entonces ahora los límites especiales. Estos límites son límites que inicialmente vamos a trabajar de forma trigonométrica, exponencial, de donde estos nos van a ayudar a calcular el valor de otros límites cuya expresión algebraica es muy similar a estos. Entonces vamos a iniciar primero con este primer límite, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Ese límite nos da 1. Noten que tiene indeterminación 0 sobre 0. Pero como lo he llamado límite especial, eso significa que lo puedo utilizar para resolver otros límites. Al final, cuando miremos todos los límites especiales que vamos a trabajar, vamos a hacer una serie de ejercicios donde vamos a resolver unos límites que no son el mismo, pero sí tienen la estructura algebraica muy similar. Entonces, vamos primero a hacer la demostración de que en verdad este límite es igual a 1. Aquí yo he puesto la x en un color rojo, en un color diferente, es para decir de que no siempre puede ser x, puede ser cualquier otra variable. Lo importante es que dicha variable siempre tiende a 0. Y dentro, y lo que aparece como ángulo de la función seno, ese valor, en este caso es esta x que estoy señalando aquí, ese valor tiene que estar de la misma forma en la parte de abajo. Y entonces, si yo tengo una expresión como esta, entonces este límite sabemos que tiene valor 1. Para la demostración, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir de una circunferencia. Entonces, partamos de la circunferencia de radio 1. Entonces, vamos a tener, tengo esta circunferencia que es de radio 1 y en la cual aquí tenemos el centro de la circunferencia y por la cual vamos a tomar este arco que, un semiarco, una partecita de, digamos que aquí está el eje x. Por aquí tenemos el eje x. Acá tenemos el eje y. Y vamos a decir que nuestro ángulo, bueno, vamos a sacar un rayo. Digamos que es este rayo que está aquí, un rayo vector. Y el ángulo que forma con respecto al eje horizontal, a ese es el que lo voy a llamar x. Entonces, voy a ubicar unos puntos, digamos que este lo voy a llamar el punto m. De este punto m voy a tomar una perpendicular al eje x y llamémoslo a este el punto b. Acá está el origen, que lo voy a llamar o. Y sabemos que la hipotenusa de este triángulo vale 1. ¿Por qué razón? Porque esta circunferencia que estoy tomando aquí es la circunferencia unitaria. Es decir, su ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, el radio de la circunferencia vale 1. Entonces, recuerden que de la circunferencia unitaria es de donde salen las relaciones trigonométricas. Seno de x, coseno de x, etc. Y ahora voy a tomar otro punto, que es, teniendo en cuenta este punto de aquí, que valdría 1, voy a trazar una perpendicular, que va a ser una tangente, y voy a identificar este otro punto, que a este punto lo voy a llamar c. Entonces, aquí tengo dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo tiene vértices o, que es el origen, b y m. Este sería el primer triángulo, el que está dentro de la circunferencia. Y el otro triángulo va a ser o, a este valor 1, que está aquí, a este puntico que está aquí, lo voy a llamar a mayúscula, para hacer referencia al triángulo, el triángulo o, a y c. Ese sería el otro triángulo. Y tenemos también un triángulo que se le llama triángulo convexo, que un lado del triángulo es curvo, es decir, este arco que está aquí, que tiene, a ver, veamos si lo puedo pintar, como para que ustedes lo identifiquen. Bien, voy a hacer esto más grande, para pintar, entonces sería, este sería el arco, hasta aquí. Entonces, tenemos este triángulo. Entonces, lo que voy a hacer es demostrar que ese límite vale 1 usando el teorema del encaje o del emparedado. Entonces, me voy a ayudar de esos triángulos y ese arco que acabé de sombrear para demostrar que este límite vale 1. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar las áreas. Entonces, de la figura que tenemos en el lado derecho, se concluye que, entonces, ¿qué podemos concluir? Que el área del triángulo, entonces voy a decir aquí, área, voy a colocar este símbolo para identificar que es un triángulo y voy a colocar sus vértices, el triángulo OBM, entonces aquí me estoy refiriendo al área del triángulo OBM, el área de este triángulo pequeño, es menor o igual al área de ese triángulo convexo. Que ese triángulo convexo simplemente lo voy a llamar área de un sector, un sector circular, área, área del sector, y lo vamos a llamar el sector OAM, que son los vértices de ese triángulo, del sector OAM. Y a este le podemos hacer una curva como esto, para decir que, aquí encima, que voy a hacer una curva para denotar que esto es un arco, un sector circular. Y sabemos también que esto es más pequeño, menor o igual al área del triángulo grande, que sería el área del triángulo OAC. Eso es lo que podemos identificar. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el área de cada uno de ellos. Para eso vamos a utilizar un poco de trigonometría. Entonces, ¿de dónde? Entonces vamos a calcular primero el área del triángulo OBM. El área del triángulo OBM es un triángulo rectángulo, la cual la podemos calcular multiplicando la base por la altura y dividiendo entre dos. Entonces, este área del triángulo es simplemente base por altura sobre dos. ¿Quién es la base? El segmento OB. Entonces, el segmento OB multiplicado por la altura que sería el segmento BM. Y esto dividido entre dos. Entonces, identifiquemos cuánto vale cada uno de ellos. El segmento OB, entonces aquí podemos utilizar relaciones trigonométricas, ¿no? Voy a escribirlas acá, por ejemplo. Aquí tenemos que la función seno de X, voy a colocarlas acá en color verde. Entonces, aquí sería igual seno de X en este primer triángulo. Sería seno de X, sería cateto opuesto, que simplemente lo voy a llamar CO, cateto opuesto sobre hipotenusa, que vale 1. Entonces, por lo tanto, este segmento, bueno, vamos a colocar con los nombres mejor, para que no nos equivoquemos, ¿no? Entonces sería seno de X, sería cateto opuesto, que sería el segmento BM, lo he llamado. El segmento BM, el segmento BM, sobre la hipotenusa, que vale 1. Y esto dividido entre lo mismo, me da, perdón, esto dividido entre 1, me da el segmento BM. Entonces, así tenemos que el segmento BM vale seno de X. Eso es lo que voy a ir reemplazando acá. Ahora, vamos a calcular este segmento que tenemos acá. Entonces, tendríamos, vamos a estimarlo con coseno de X. Entonces, ¿qué es coseno de X? Coseno de X es cateto adyacente, que en este caso sería el segmento OB, el segmento OB sobre la hipotenusa, que vale 1. Y entonces esto me daría OB dividido entre 1, me da el segmento OB. Entonces, si yo reemplazo esto en esta igualdad, entonces tendría, OB es coseno de X multiplicado por BM, que es seno de X. Y esto dividido entre 2. Entonces, en este caso tendríamos que el triángulo M, es coseno de X multiplicado por seno de X dividido entre 2. Eso nos daría este primer triángulo, que es el pequeño. Ahora, vamos a calcular el área del sector circular. Entonces, área del sector circular. Área del sector circular, que es OAM. Entonces, ¿a qué va a ser el área de un sector circular? De esto voy a partir de la trigonometría. ¿Qué es lo que nos dice la trigonometría? Que el área de un sector circular es igual a un medio del radio, o de la base, digamos, de este sector circular, que sería el radio de la circunferencia, multiplicado por el ángulo, que en este caso el ángulo es X. Entonces, ¿quién va a ser un medio del radio que vale 1, multiplicado por el ángulo que en nuestro caso vale X? Entonces, me va a quedar que el área de la región circular será el segmento OA, que es el radio, multiplicado por el arco, que la voy a llamar AM, dividido entre 2. Y esto es igual a OA, dijimos que era 1, multiplicado por el arco, que sería X, dividido entre 2, por lo tanto me queda X medios. Y, finalmente, calculamos el área del triángulo grande. Entonces, en nuestro caso, ¿quién es el triángulo grande? Es el triángulo OAC. Triángulo OAC. Entonces, este también es un medio de la base multiplicada por la altura. Entonces, noten que la base es OA y la altura es AC. Entonces, la base es OA, que vale 1, y la altura es el segmento AC, base por altura, dividido entre 2. Vamos a calcular, entonces, aquí, cuánto mide esta altura AC. Entonces, lo que voy a hacer es voy a utilizar necesito calcular esta altura AC. Entonces, para eso voy a utilizar triángulos semejantes. Entonces, los triángulos semejantes me dicen que este cateto AC es equivalente a BM. ¿Cómo? Y entonces vamos a colocar las bases que las conocemos. El segmento OA es equivalente al segmento OB. ¿Y eso por qué razón? Porque los dos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a despejar AC. Entonces, de aquí tenemos que AC será igual. De una vez voy reemplazando. ¿Cuánto vale OA? OA es el radio de la circunferencia que valdría 1. Dividido entre OB. OB esto habíamos dicho que era coseno de X. OB habíamos dicho que es acá arriba lo tengo. OB es coseno de X. Y multiplicado este BM que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar y al multiplicar BM eso es seno de X. Y por una relación trigonométrica seno de X dividido entre coseno de X es tangente de X. Entonces, por lo tanto tenemos que OA es el radio de la circunferencia que vale 1 AC vale tangente de X dividido entre 2 por lo tanto el resultado me da tangente de X sobre 2. Ahora, ya como hemos calculado las áreas entonces vamos a desarrollar, vamos a plantear la desigualdad. Entonces vamos a reemplazar el valor de cada área en esta desigualdad que tenemos acá en la parte superior. ¿Qué nos ha quedado? Entonces nos queda que el área del triángulo OBM que es coseno de X por seno de X dividido entre 2 es menor o igual que el área del sector OAM que es X medios y esto es menor o igual al área del triángulo OAC que es tangente de X dividido entre 2. Entonces, eso me sirvió para poder utilizar una poder plantear una desigualdad para poder utilizar el teorema del encaje o emparedado que vimos en el video anterior. Entonces, ¿qué es lo que necesito? No vamos a recordar cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo es hallar el valor de este límite. Entonces, lo que necesito es que en la parte del centro, en el teorema del emparedado me dice que en la parte del centro me debe aparecer esta expresión seno de X dividido entre X que ese va a ser el F de X que nosotros habíamos utilizado en el teorema del encaje o emparedado. Pero, si yo comparo con lo que tengo acá en el centro, en el centro tengo X medios. Entonces, por lo tanto, lo que voy a ir es formando, recuerden que el objetivo es formar seno de X sobre X. Ese es nuestro objetivo. Entonces, vamos a ir formando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por 2 toda la desigualdad para quitar ese X medios. al multiplicar por 2 voy a quitar esto al multiplicar por 2 entonces, ¿qué nos queda? Nos queda coseno de X por seno de X menor o igual a X menor o igual a tangente de X. Ahora, como tengo X y yo necesito seno de X sobre X ahora lo que voy a hacer es dividir entre seno de X. Entonces, vamos a analizar. Ahora, como como X está oscilando entre 0 y pi medios, eso es lo que podemos observar aquí en la figura, que este X que es el ángulo lo estoy tomando solo en el primer cuadrante. En el primer cuadrante significa que voy a colocarlo aquí abajo que X es mayor o igual a 0 que sería el ángulo aquí en A y como máximo su abertura va a llegar hasta pi medios que es hasta el eje Y. Entonces, ahí se va a cumplir esta relación que estamos trabajando. Entonces, como X está entre 0 y pi medios coma seno de X entonces, miremos dónde está seno de X entonces, me quedaría seno de 0 que sería 0 menor o igual a seno de X menor o igual a seno de pi medios pero seno de pi medios es 1 o sea que seno de X es positivo ¿Sí? Entonces, aquí positivo entonces, como X está entre 0 y pi medios seno de X está entre 0 y 1 es decir, es positivo por lo tanto al dividir la desigualdad entre seno de X obtenemos entonces, ¿qué nos queda al dividir entre seno de X? nos quedaría coseno de X por seno de X dividido entre seno de X menor o igual a X sobre seno de X menor o igual a tangente que lo voy a escribir como seno de X sobre coseno de X y lo estoy dividiendo entre seno de X entonces, esto es para que ustedes identifiquen que se simplifica esto y me queda coseno de X menor o igual lo voy a escribir acá abajo me quedaría coseno de X menor o igual a X sobre seno de X y esto es menor o igual a 1 sobre coseno de X y eso se cumple para todo X entre 0 y pi medios ahora recuerden nosotros nuestro objetivo es que la parte interna me quede como seno de X sobre X pero yo lo tengo al revés X sobre seno de X entonces lo que voy a hacer es invertir dicha desigualdad entonces al invertir la desigualdad voy a obtener lo que necesito entonces al invertir la desigualdad obtenemos que entonces ¿qué nos va a quedar al invertir? este coseno de X me va a quedar 1 sobre coseno de X es decir lo que estaba en el numerador pasa al denominador y viceversa ahora este símbolo menor o igual ahora se me convierte en mayor o igual y acá X sobre seno de X el seno de X sube y la X baja el símbolo también cambia y me queda el 1 baja y el coseno de X sube esta es una propiedad de desigualdad entonces si nosotros invertimos cambia el signo y el numerador pasa al denominador y denominador pasa a numerador ahora noten que esto lo que es equivalente a la expresión entonces escribirla de derecha a izquierda con el signo menor o igual es decir coseno de X menor o igual a seno de X sobre X y esto menor o igual a 1 sobre coseno de X y entonces aquí ya para utilizar el teorema del encaje o emparedado esta es nuestra función F de X y aquí hemos encontrado dos funciones una que es menor que es la función G de X y otra función que es mayor que es H de X entonces ¿qué tengo que hacer? calcular el límite cuando X tiende a cero de la función G y la función H y comprobar que da el mismo resultado entonces vamos a verificar ¿cómo? el límite cuando X tiende a cero de la función G de X que sería coseno de X esto es coseno de cero y coseno de cero sabemos que es 1 y el límite cuando X tiende a cero de la función H que sería 1 sobre coseno de X como no es indeterminado lo evalúo y me queda 1 sobre coseno de cero que es 1 y 1 sobre 1 el resultado me da 1 noten que los dos límites de los extremos son iguales a 1 entonces usando el teorema de encaje o emparedado se concluye que el límite cuando X tiende a cero de la parte interna que es seno de X sobre X ese límite nos da 1 y con eso hemos demostrado el primer límite especial ahora de este límite especial vamos a sacar otro límite especial el otro límite especial es el siguiente límite y lo mismo voy a colocar con otro color la variable para recordarles que puede ser cualquier otra cosa ¿no? límite cuando X tiende a cero de 1 menos coseno de este valor X y eso dividido entre el mismo X este límite nos da cero vamos a demostrarlo entonces vamos a hacer la demostración aquí voy a colocar aquí DEM que me va a representar la demostración entonces vamos a partir del límite que quiero encontrar entonces quiero encontrar este límite entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del factor 1 menos coseno de X entonces ¿quién es el conjugado de 1 menos coseno de X? pues es 1 más coseno de X entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir entre 1 más coseno de X recuerden que en un límite se multiplican y dividen por la misma expresión no se altera ahora lo que voy a hacer es realizar las operaciones que están indicadas en el numerador entonces aquí tengo una diferencia de cuadrados 1 menos coseno por 1 más coseno eso me da el cuadrado de 1 menos el cuadrado de coseno pero recuerden que el cuadrado de 1 es 1 entonces lo voy a escribir como 1 menos coseno cuadrado de X y en la parte de abajo tendría X por 1 más coseno de X pero nosotros sabemos que esta es una identidad trigonométrica la voy a escribir aquí en la parte de arriba 1 menos coseno cuadrado de X es igual a seno cuadrado de X entonces voy a utilizar esta identidad trigonométrica entonces este límite me va a quedar el límite cuando X tiende a 0 de seno cuadrado de X dividido entre X por 1 más coseno de X y lo que voy a hacer aquí es separar en dos límites noten que aquí tengo seno de X sobre X que este es el límite especial que vimos arriba pero aquí tengo un cuadrado tengo que quitar ese cuadrado entonces ¿cómo podemos quitar ese cuadrado? entonces lo que voy a hacer es escribirlo de esta forma límite cuando X tiende a 0 de seno de X multiplicado por seno de X y esto me queda dividido entre X por 1 más coseno de X y aquí ya tengo el seno de X sobre X entonces lo que voy a hacer es dividir en dos límites límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X multiplicado por el límite cuando X tiende a 0 de lo que sobró ¿qué sobró? un seno de X en el numerador y 1 más coseno de X en el denominador ahora noten que este límite que tengo aquí como es un límite especial ya sabemos que este límite me da 1 y el otro límite ya no tiene indeterminación lo evaluamos entonces ¿qué nos queda? entonces nos queda 1 multiplicado por y evaluando me quedaría seno de 0 dividido entre 1 más coseno de 0 seno de 0 es 0 dividido entre 1 más coseno de 0 que es 1 el resultado me da 0 y 1 multiplicado por 0 el resultado me da 0 y eso es lo que nosotros queríamos demostrar que este límite me da 0 ok entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos utilizando estos dos límites especiales entonces por ejemplo si a mí me piden calcular este límite límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x dividido entre x entonces noten que en este límite no puedo decir que es 1 porque aquí adentro ya tengo un 2 el ángulo está multiplicado por 2 entonces este límite lo puedo resolver de dos formas entonces vamos a resolverlo de la primera forma la primera forma va a ser usando una identidad trigonométrica la identidad trigonométrica es que seno de 2x es igual a dos veces el seno de x por el coseno de x entonces si nosotros usamos esta identidad trigonométrica como me queda este límite me quedaría límite cuando x se aproxima a 0 de seno de 2x que sería dos veces sen de x por cos de x dividido entre x y aquí identifico donde está el límite especial el límite especial está aquí seno de x sobre x entonces como ya lo identifico separo en dos límites entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de dos veces coseno de x y aquí ya los puedo calcular este que está aquí es el límite especial que sabemos que vale 1 y el otro lo evaluamos directamente entonces el resultado me da 1 multiplicado por dos veces coseno de 0 coseno de 0 es 1 multiplicado 2 multiplicado por 1 el resultado de este límite me da 2 ahora vamos a utilizar una segunda forma y esta segunda forma es la que me permite generalizar para cualquier coeficiente de seno cualquier coeficiente diferente a 1 de x la segunda forma va a ser multiplicando y dividiendo por el coeficiente del ángulo o simplemente de x el coeficiente que está dentro de la función seno de x entonces vamos a hacer lo siguiente ¿qué es lo que yo necesito? lo que yo necesito es que lo que aparezca aquí seno de 2x me aparezca también acá abajo entonces lo que vamos a hacer para ello es lo siguiente entonces voy a volver a escribir límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x dividido entre x entonces identifico el coeficiente es 2 entonces lo que me dice es que lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por 2 multiplico por 2 y divido entre 2 para no alterar luego lo que voy a hacer es utilizar propiedades de límites este 2 como es constante lo puedo sacar del límite por ser una constante entonces me va a quedar 2 por el límite cuando x tiende a 0 y arriba ya me va a quedar simplemente seno de 2x y en la parte de abajo estos dos los voy a multiplicar x multiplicado por 2 el resultado me da 2x y ahora ya puedo identificar que lo que aparece dentro de seno también está en el denominador tiene que estar de la misma forma y por lo tanto entonces este límite ya sabemos que da 1 ojo que este límite nos da 2 este límite siempre va a dar 1 entonces en este caso el resultado me quedaría 2 multiplicado por 1 igual a 2 o sea que sin importar la forma que yo utilice siempre debo llegar al mismo resultado vamos con otro ejemplo voy a resolver el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x dividido entre x o bueno vamos a dejarlo de esta forma o a ver escribamos lo mejor de la siguiente forma como para que tener que hacer otra parte de más operatoria límite cuando x tiende a 0 de x sobre tangente de x miren que todos los límites que estoy tomando tienen la indeterminación 0 sobre 0 y como voy a quitar esa indeterminación con el límite especial seno de x sobre x igual a 1 entonces lo que voy a hacer aquí es primero utilizar identidades trigonométricas entonces sabemos que la tangente es igual al seno de x sobre coseno de x haciendo operatoria aplicando ley de oreja entonces aquí esto nos daría x multiplicado por coseno de x y 1 multiplicado por seno de x ahora en esta parte aquí identifico donde tengo el límite especial el límite especial lo tengo aquí no importa no importa que esté al revés x sobre seno de x lo importante es que aparezca el seno de x y la x ya sea en el numerador o en el denominador entonces en este caso identifique este límite especial pero no lo tengo en la forma correcta entonces lo que voy a hacer es trabajar la forma correcta en el denominador lo que hago es dividir entre x tanto arriba como abajo entonces si ustedes dividen entre x arriba y abajo les va a quedar límite cuando x tiende a 0 en el numerador en el numerador les queda x por coseno de x dividido entre x pues les da coseno de x y seno de x dividido entre x les queda seno de x sobre x entonces noten que dividir entre x es equivalente a decir que este factor lo puedo bajar como denominador del denominador ese es el proceso inverso de la ley de oreja entonces y ahora lo que hago es aplicar las propiedades de límites límite de un cociente es igual al límite del numerador que es coseno de x sobre el límite del denominador que el denominador es seno de x sobre x este límite de arriba no tiene indeterminación lo evalúo y el límite de abajo sabemos que es el límite especial que nos da 1 y entonces nos queda coseno de 0 es 1 y dividido entre 1 el resultado de este límite nos da 1 ahora vamos con otro ejemplo vamos a calcular el límite cuando x se aproxima a 0 de seno cuadrado de x sobre x al cuadrado más x entonces noten que este límite también tiene indeterminación 0 sobre 0 entonces aquí puedo utilizar el límite especial seno de x sobre x pero yo voy a utilizar ahora el otro límite especial entonces también lo podemos resolver de dos formas entonces vamos a resolverlo de la primera forma la primera forma será utilizando el límite especial seno de x sobre x entonces lo que tengo que hacer es identificar que tengo en el numerador tengo seno cuadrado de x pero yo en el límite especial necesito solo seno de x entonces este seno cuadrado de x lo voy a expresar como seno de x multiplicado por seno de x así el numerador me queda seno de x multiplicado por seno de x y en el denominador tengo un polinomio ese polinomio siempre que tenemos un límite lo que voy a hacer es factorizarlo puedo sacar un factor común que es x y me queda factor común de x más 1 identifico donde está el límite especial el límite especial lo tengo aquí entonces por lo tanto voy a separar en dos límites y me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x más 1 noten que el segundo límite ya no tiene indeterminación por lo tanto aplicando el límite especial que esto vale 1 hallamos su resultado como 1 por y evaluamos el otro límite seno de 0 dividido entre 0 más 1 seno de 0 es 0 por lo tanto me quedaría 1 multiplicado por 0 y 1 multiplicado por 0 este límite me da 0 vamos a resolverlo de la segunda forma para resolverlo de la segunda forma lo que voy a hacer es utilizar la identidad trigonométrica que habíamos utilizado arriba la cual nos dice que seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x sobre y abajo la factorización que es x por x más 1 ahora arriba al tener 1 menos x cuadrado puedo factorizarlo como una diferencia de cuadrados a ver que pena yo voy a pasar esto acá abajo que no me va a alcanzar entonces segunda forma y lo voy a volver a escribir límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x cuadrado más x esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre x por x más 1 el numerador se puede factorizar como una diferencia de cuadrados esto es la raíz del primero menos la raíz del segundo multiplicado por su conjugada y el de abajo puedo factorizar la x y me queda x más 1 ahora identifico donde tengo un límite especial noten que aquí tengo el límite especial 1 menos coseno de x sobre x entonces voy a separar ese límite especial y me queda límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x sobre x más 1 el segundo límite no tiene indeterminación y evaluamos y este primer límite como es un límite especial sabemos que nos da 0 por lo tanto el resultado nos va a quedar 0 multiplicado por 1 más coseno de 0 dividido entre 0 más 1 y esto es 0 1 más coseno de 0 que es 1 me da 2 sobre 1 me daría 2 y 0 multiplicado por 2 el resultado me da 0 2 2 2 3 2 4 4 5 5